Marcos Caicedo habló sobre el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, empezamos con noticias así No hay nada más peligroso que un animal arrinconado Marcos Caicedo habló del Cali El presidente del Deportivo Cali, Marcos Caicedo, en una charla de Facebook Live Habló sobre el estado de los verdes y blancos en liga Con su última victoria lograron acercarse al grupo de los ocho y entre una pelea En la casa ya nube con 21 puntos Definitivamente estamos metidos en la pelea Estos son unos retos muy importantes y muy bonitos de afrontar Tenemos un equipo muy bueno y competitivo Son cinco partidos importantes y dos los que se vienen Y tenemos que, frente al tema del arbitraje del Deportivo Cali Habló sobre las distancias polémicas que se han presentado en el marco de este torneo Y los anteriores que provocaron al Deportivo Cali Yo sí he sentido que hay una persecución hacia nosotros Hemos sentido en los últimos años, en etapas finales Exige respuestas, no tenemos nada más que hacer Por otro lado, sobre las declaraciones de Fernando Jaramillo Presidente de Ima York de buscar una sanción de la Comisión Tínico Rafael Dudamel por sus afirmaciones Que se dijeron luego de la línea A mí me llegó una carta a cuestión de esas declaraciones Hasta donde supo fue una crítica al periodismo No por ataco a la Federación Ni a la Dima York, ni al arbitraje Pero para mí fue un pésimo arbitraje Pésima decisión Y si me van a suspender, pues que lo hagan No deberían hacerlo por las decisiones Cosas como son Por último, contó cómo fue la llegada de su nueva figura Teo Filo Gutiérrez confirmó Que él estaba buscando poder extender esos cinco meses En un acercamiento no tuvo interés por parte de Teo Sin embargo, en una visita al Cali Que hizo por cuestiones médicas Hablé con él, le dio unos cursos Y fue sincero que no hablé mucho Sin embargo, él confesó que el equipo de situación Tual que afrontaba quería Corazón que por cualquier saco de deportivo Cali tiene pendiente La restación de la elección del Comité Ejecutivo Que fue aplazado debido a que no se cumplió con el Fogo Que será ese 6 de noviembre Bueno, gente, palabras de Marcos Casio Que dijo que si lo sancionen Pues que lo sancionen ¿Cómo van a decir algo? Que no es obvio Claro, la de Mayor Y toda la Federación Colombiana Y WinSport Siempre van a ser a favor de Nacional ¿Por qué no pueden? Porque si dicen algo en contra Pues, ay, si los atacan Pueden perder sus trabajos Como digo, hace unos años El viejo Socastro En una reprensa Es que el único equipo que tiene canal De fútbol profesional colombiano Es Atlético Nacional ¿Los dueños de WinSport quiénes son? ¿Los dueños de Nacional? Hay que siempre favorecer a Nacional Antes en su época se favorecían El narcotrafico en 80 Amionario América Inclusive el mismo Nacional Yo lo dejo atrás América pues pagó todo eso Con 5 años en la B Y solo falta que Nacional pague Que sea justo Que no robe Que sea un penalti Pítenlo No le de miedo pitarlo Porque siempre contra Nacional Le da miedo pitar cosas a favor En contra Nacional Y a favor están Pero dulcecitos Están como Pitemos todo Porque es esa Esa mano Que hubiera sido En hora que Hubiera pegado un guardia El cable La pitan Sin ningún problema Pero como es para Nacional Eso lo perjudica Y no Y con eso no Pues fica Les gusta más que Nacionales En las finales Luego Si Nacional Bueno Llegar a las finales Las ganar Y pelear en torno internacional Bien Pero no Que vayan No son internacionales A cagarla A cagarla A dejar mal el nombre Si tienen dos libertades Pero ok ¿Cómo? ¿De qué manera? Los últimos libertades que hicieron Nada Fueron a hacer ridículo Así de sencillo Así de sencillo Así que dale paso A los que realmente Pues quieran No ser algo Por economía a nivel exterior Porque estamos pésimos A nivel internacional Estamos pésimos gente Así que pues Fueron las palabras De Marcos que hicieron Que ando sobre el arbitraje Y hablando sobre Deportivo Cali Así que pues Bueno gente Con eso llegamos Al final de las noticias No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse Y suscribirse Y suscribirse En todas mis redes sociales Como siempre Acabo en la parte De la descripción De si yo Invítale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo No olvides de suscribirte Comparte el canal Con tus amigos Yo diría muchísimo Si le haría Manamente los 600 subs Yo me despido Por el video Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós No olvides de suscribirte